Diccionario. Arroba diccionario. En un sentido general, un ensayista es una persona que se dedica a escribir ensayos, un tipo de obra literaria en la que se exponen ideas, reflexiones o análisis sobre un tema específico. Los ensayistas suelen abordar una amplia gama de temas, desde cuestiones filosóficas, políticas o sociales hasta temas artísticos y culturales. Su trabajo se caracteriza por una mezcla de opinión personal, argumentación y estilo propio, buscando ofrecer una perspectiva profunda y a menudo crítica que invite al lector a reflexionar. Aunque el ensayo puede tener un enfoque académico, también es un género accesible y flexible, en el cual el ensayista despliega su visión de manera estructurada, clara y atractiva.